Yo me levanto un día más y todo es igual, la mamá se ha ido a currar, vamos a aprovechar Pongo un pollito pa' empezar, vacíame un cigarro ya, ay que me lo voy a gritar Yo me drogo que más va, si es que no puedo parar, siempre quiero mucho más Me meto hasta reventar y yo tengo que robar y yo tengo que pasar Llegarías a matar con la puta droga Déjatelo, déjatelo, primito por favor, no solo te lo digo yo, te lo decimos dos Cuando sufrico a todo dolor, tu madre ya te lo aviso, que siempre dijera que no Yo me drogo que más va, si es que no puedo parar, siempre quiero mucho más Me meto hasta reventar y yo tengo que robar y yo tengo que pasar Llegarías a matar con la puta droga Llegarías a matar con la puta Yo me drogo que más va, si es que no puedo parar, siempre quiero mucho más Me meto hasta reventar y yo tengo que robar y yo tengo que pasar Llegarías a matar con la puta droga Yo me drogo que más va, si es que no puedo parar, siempre quiero mucho más Me meto hasta reventar y yo tengo que robar y yo tengo que pasar Llegarías a matar con la puta droga Yo me drogo que más va, si es que no puedo parar Yo me drogo que más va, si es que no puedo parar Yo me drogo que más va, si es que no puedo parar Gracias por ver el video.